¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Fuerza 4T, yo soy Carolina García y como siempre es un gusto estar con todos ustedes trayéndoles la mejor información de lo que va pasando en México y en el mundo entero. Mis redes sociales son KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. Y bien pues como ya se estarán dando cuenta, el día de hoy estamos vestidos con manteles largos. Se encuentra con nosotros nuestro amigo y compañero Mike Valencia del canal El Altavoz Informativo. Hola Karo, muchas gracias y muchas gracias a todos en casa por estarnos sintonizando. Amigos, agárrense porque el tema de hoy que les tenemos preparados en verdad está muy muy picante y tienen que quedarse hasta el final del vídeo. Así es y es que grandes cosas están pasando ni más ni menos que en el estado de Chiapas y esto está preocupando sobremanera a todo el país. Están activando todo tipo de alarmas, todo tipo de alertas porque esto está bastante bastante candente. Advierte el ejército zapatista y de liberación nacional que Chiapas está al borde de un conflicto civil. Chiapas está al borde de este conflicto civil, advirtió el ejército zapatista en un comunicado formado por el subcomandante galeano dirigido al pueblo de México y a los pueblos del mundo, a la sexta nacional e internacional, a la Europa de abajo y a la izquierda. Aseguró que el desgobierno de Rutilio Escandón está haciendo todo lo posible por desestabilizar al estado. Acusó que el mandatario reprime con lujo de estar abusando de su poder a los normalistas rurales y sabotea los acuerdos tomados entre el Magisterio Democrático y el gobierno federal, orillando a los maestros a movilizarse radicalmente para que se cumplan dichos acuerdos. Aseveró que las alianzas de Rutilio Escandón con el crimen organizado provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensas porque el gobierno nada hace para preservar la vida, libertad y bienes de los pobladores. El gobierno de Chiapas no solo solapa a las bandas de criminales, también alienta, promueve y financia a grupos paramilitares como los que atacan continuamente comunidades en Aldama y Santa Marta. A ver tú, Mike, ayúdanos por favor con los siguientes parrafitos. Muy bien, miren, amigos, vamos platicando un poquito más acerca de esto para que podamos comprenderlo más. Pues la EZLN acusó que el gobierno estatal trató de sabotear la salida de su delegación llamada la extemporánea que el pasado 13 de septiembre partió hacia Europa al ordenar la privación de la libertad de Sebastián Núñez Pérez y de José Antonio Sánchez Juárez, integrantes de la Junta del Buen Gobierno de Patria Nueva por miembros de la organización regional de pues de Oposio, Orcao, que es la organización paramilitar al servicio de las autoridades de Chiapanecas. Explicó también que Núñez Pérez y Sánchez Juárez fueron privados de su libertad el 11 de septiembre por la mañana cuando la extemporánea se encontraba en la Ciudad de México, pero pues la EZLN aguardó con paciencia hasta agotar los canales posibles para la solución de lo mismo. También, amigos, agregó que mientras el gobierno de Chiapas saboteaba y estorbaba la liberación, fueron organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la Iglesia Católica Progresista quienes valoraron con justeza lo que podría ocurrir. Ante la acción y la omisión de las autoridades estatales frente a estos crímenes actuales y las anteriores, tomaremos las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales de Orcao y a los funcionarios que los apadrinan. Advirtió también que para otra ocasión ya no habrá comunicado, o sea, no habrá palabras sino hechos. Con esto, amigos, ¿qué está queriendo decir? Está diciendo que ya no van a jugar, que ya no van a hablar, que simplemente se van a lanzar directamente contra ellos. Efectivamente, esto es lo que están comentando y esto es lo que está pasando. Estas son amenazas sumamente fuertes hacia el gobierno estatal de Chiapas, pero también hacia el gobierno federal de la Cuarta Transformación. Y es que los del ejército zapatista no dejan de decir que las alertas están bien prendidas, que porque Rutilio Escandón está buscando desestabilizar a la Cuarta Transformación y que porque Rutilio Escandón está pactando con el crimen y la delincuencia organizada. Estos son argumentos del ejército zapatista y de liberación nacional. Ellos están lanzándose en contra del gobernador de la 4T en Chiapas, Rutilio Escandón. Y chéquense nada más. El gobernador de Chiapas se encuentra en el ojo del huracán por los señalamientos que realizó el ejército zapatista, que entre otras cosas lo acusa de estar detrás de levantones hacia zapatistas, de vínculos con los criminales, de pactar con la ala radical de la CENTE y de desestabilizar deliberadamente al Estado, por poner algunos ejemplos. Esto ha venido a pensar aún más la situación del gobernador Rutilio Escandón, quien ya era severamente cuestionado al interior de la 4T por la falta de resultados en un estado clave para el presidente López Obrador y por no haber podido o querido desactivar la ola de crisis y el sumergimiento de grupos con artillería pesada. Se trata en este momento del mandatario peor valorado en Palacio Nacional. Y yo concuerdo con esto, con que Rutilio no está haciendo las cosas o porque no le da la cabecita o porque no las quiere hacer. Pero también es cierto, también es cierto que el ejército zapatista y de liberación nacional no más no le haya a la cuarta transformación y absolutamente todo lo que la 4T hace o dice, el ejército zapatista sale y dice que está mal hecho, que no piensan en los derechos, que cómo es posible, que eso no se tiene que hacer así. O sea, no se le da gusto tampoco, tampoco con nada. Yo no digo que Rutilio Escandón sea un buen gobernador porque también hay mucho de dónde cuestionarle, de dónde cortarle, pero sí me parece bastante curioso que ahora sea el ejército zapatista el que esté tan pero tan preocupado por qué vaya a pasar con la cuarta transformación cuando ellos mismos han dicho que van a pelear y que van a usar uñas, dientes, garras, todo para darle en la torre a la 4T del presidente. Así es, como dices, Caro, la verdad es que qué curioso que sean siempre ellos los que están en contra de la cuarta transformación y ahorita ellos estén muy preocupados por qué pueda suceder. En realidad, si este gobernador a lo mejor no es el estrella, no es el mejor que se ha tenido, a lo mejor tampoco está haciendo las cosas como se deberían a lo mejor de hacer o como pensamos podrían ser las mejores opciones. Pero sin embargo, en realidad, pues todos los zapatistas son los que están duro y dale detrás de ellos y evidentemente también tratando de hacer ver mal cualquier acción que hace la 4T, cualquier movimiento, es más, hasta por respirar se están quejando porque dicen que en realidad así no se deberían de hacer las cosas. Yo no sé qué esperan ellos, ¿esperan tomar el control de qué? ¿De todo México? ¿De qué esperan hacer? Pues es que parece que sí y es que fíjense nada más, aquí están las pruebas de cómo ningún Chile les embona. Sale que tiene ya dos décadas de pleito casado el ejército zapatista con el presidente López Obrador. Y cualquier cosa, ahí está la prueba del Tren Maya, el ejemplo del Tren Maya, cómo están diciendo que no, que se van a levantar, que se van a ir, que van a linchar al presidente López Obrador. Ellos están peleados al parecer con todo lo que tiene que ver con México, porque para ir a Europa, porque para ir a pedir ayuda, porque para pedir apoyo, para ir allá a lucirse, para eso sí están bien buenos. En lugar de acercarse, de buscar trabajar, quien tiene que trabajar para garantizar resultados, para mejorar las cosas en nuestro país o en concreto en el estado de Chiapas, son las autoridades, las municipales, las estatales y el federal. Yo no sé qué caramba se están haciendo con tanto viajecito a Europa para victimizarse más con respecto a esto que está pasando, de que ningún Chile les embona con todo lo que se hace en nuestro país. Así es, pero es que parece ser que este es el mismo mundus operandi de quererse ir a ser la víctima al extranjero, de tratar de llamar la atención de todo el mundo, cuando en realidad las cosas se tienen que arreglar aquí y se tienen que arreglar con las debidas autoridades. Sin embargo, ellos simplemente hacen sus desfilitos y vámonos a hacer el argüende aquí, vamos a hacer el argüende allá y viaje aquí y viaje allá a Europa. Así, efectivamente. Pues bien, con esto estamos llegando al final de este video. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video en su canal Fuerza 4T. Muchísimas gracias, Mike, a ti por habernos acompañado y por tus brillantes aportaciones. Al contrario, muchas gracias a ti, Caro, y muchas gracias a todos en casita por estarnos sintonizando. Nosotros somos Mike Valencia y Carolina García del Altavoz Informativo y de Fuerza 4T. Suscríbanse a nuestros canales, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en la caja de los comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales y darse una vuelta por nuestros canales hermanos. Gracias.